Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludamos a toda la audiencia de este subprograma La Hora del Campo, aquí en el 790 de AM desde Guadalajara, México. Como siempre, ya saben, todos los sábados, todos los sábados a mediodía, el tema del campo hoy es un tema muy interesante, muy importante, esperemos que sea del interés. Estamos aquí un grupo de colaboradores, como siempre, Tonatiuh, y bueno, ustedes observan que tenemos aquí algún problemita, esas lluvias, afortunadas lluvias, que están haciendo sus desmanes en la cabina de Radio Fórmula. Tonatiuh, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo, no se vale quejarse por las lluvias. Andamos noqueados todavía. Sí, gracias, y hoy vengo a aprender, yo creo que va a ser interesante lo que vamos a hablar el día de hoy, del financiamiento, está con nosotros nuestra amiga Garostar, o influencia de comunicadora de FIRA, Ceci Yarista, como siempre, reportera de campo, generadora de contenido. Muchas gracias por estar con nosotros, Ceci, ¿cómo estás? No, al contrario, la verdad es que muy contenta de tener la oportunidad de compartir el espacio con ustedes, y bueno, también el día de hoy con una gran compañera, la ingeniero Margarita Lobato, que ahorita vamos a platicar con ella, y bueno, para hablar, pues, todo lo que se refiere al financiamiento, que es básicamente, pues, el negocio de FIRA, ¿no? Y hay que ayudar a Concede. Sí, 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 bueno, sí, efectivamente, ahorita con la presentación, Tonatiuh, bueno, recordarles que estamos en vivo, aquí en Face, para que nos hagan sus comentarios, ya tienen ahí los teléfonos de cabina, además tienen los teléfonos del WhatsApp, donde está Pedro Garín listo para hacer las anotaciones, pero de cualquier manera, aquí se los anoto, son el 3321837199, y en cabina es 3x3, 813, 1329, y pues ya saben, la transmisión, hoy el tema del financiamiento lo vamos a acompañar con el trabajo que hemos venido haciendo en algunos controles remotos, hoy grabamos una plática, hicimos una entrevista muy interesante en campo, en América, concretamente, Saúl Quirarte y Karina Rivera conversaron con, precisamente, los clientes de los intermediarios financieros de FIRA, en este caso es una SOFON financiera Concede, y bueno, pues, es un tema que les vamos a presentar enseguida, de, pues, aquí de la, de la entrada, así que, Tonatiu, pues, ¿qué nos trae aquí la visita de Cecilia? No, bueno, la visita que debe de ser más recurrente, yo creo que voy a hablar del tema de financiamiento, ella siempre es mi gurú para el tema del, de cuando le preguntan qué pasa en FIRA y qué pasa con los créditos, ya los años de trabajar con ella, y me da mucho gusto aquí hablar del tema, y este, pues, vamos a ver qué nos preparó Concede en la entrevista, parece. Bueno, vamos, todavía no, la idea es, y bienvenida, Margarita, sé que estás aquí en la Residencia Estatal Jalisco, especialista en el tema de FIRA, bueno, la idea es, antes de pasar esta vivencia en campo, un poco la, la, la tarea general de FIRA, del financiamiento, particularmente la presencia que ustedes tienen aquí en Jalisco, Margarita. ¿De los fondos instituidos? Es fideicomisos, al final los fideicomisos son fondos, el tema es, son fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, que es el FIRA, y se constituye a través de cuatro fondos, ¿no?, que son, que es como los manejamos. Sí, correcto, y bueno, somos un fideicomiso porque venimos del Banco de México, pero, este, correctamente, ¿no? Y bueno, Jalisco, sin duda, es el número uno a nivel nacional en tema de colocación de financiamiento en FIRA, cerca del 12% de lo que FIRA coloca, y por supuesto que estamos comprometidos con el campo y con el sector, y pues muy contentos de trabajar, y estas lluvias maravillosas que nos hacen pasar estragos, para nosotros son oro puro, ¿no? Sí, así es. Para nosotros, para el campo, para la gente, exactamente. Aguantamos la gotera, no importa, aguantamos la gotera, sin duda, sin duda, muchas gracias. Y aquí, y aquí, la Residencia Estatal Jalisco, entiendo que atienden lo que es Jalisco. ¿Qué presencia tienen? ¿Cómo tienen esa cobertura? Entiendo que oficinas, ¿cuál es la tarea general en esta parte? Sí, mira, aquí, ahorita, la titular es la ingeniero, Rosa Linda Salgado, ella ahorita no se encuentra en la oficina, tu servidora, Margarita, soy una especialista, que soy parte del equipo de ella. Tenemos, aparte de la Residencia Estatal, siete agencias, distribuidas en todo el estado, en Ocotlán, en Tepa, desde Autlán, todas distribuidas estratégicamente, con las cuales buscamos justamente atender a toda la población prioritaria en todos los segmentos, desde los más grandes, los medianos, los pequeños, y todo lo que tenemos que atender nosotros como FIRA. ¿Actividades productivas? De todo tipo, fíjate que tenemos, de todo lo que es el sector agro, forestal, pesquero, financiamiento rural, y manejamos en las localidades menores de 50 mil habitantes un programa que justamente se llama así, financiamiento rural, que es para actividades no tradicionales de alguna manera, una carnesería, un taller, una fábrica de algún material o algo que no está físicamente, justamente relacionada con cuestiones agro, pero que se encuentra en el sector rural. Prácticamente entramos en todos los financiamientos, salvo giros prohibidos, ilícitos de alguna manera, pero cubrimos prácticamente todo. Transporte. Sí, sí, sí. Pero también FIRA no es que tenga una ventanilla, ¿no? FIRA tiene una estructura para el financiamiento. ¿Cómo es esto? Tenemos varias ventanillas en ese sentido. Nuestra ventanilla, nuestras ventanillas de entrada, pues son las agencias que tenemos, pues más de 100 agencias en todo el país. Tenemos presencia, pues, en las 32 entidades del país. Y bueno, esas serían nuestras primeras ventanillas. Pero al ser una banca de segundo piso, también tenemos la posibilidad de poder intermediar los recursos, que eso es lo que hacemos, intermediar los recursos a través de una amplísima red de intermediarios financieros, bancarios y no bancarios. Y por tradición, o sea, desde nacimiento, FIRA, pues estaba enfocada en aquel entonces, no estaban tan desarrollados los intermediarios financieros no bancarios. Y empezamos hace muchos años, pues, con toda la banca comercial, ¿no? Y al ser una banca de segundo piso, pues lo que hacemos es fondear las actividades, financiar las actividades de los bancos y de estos intermediarios financieros no bancarios, que bueno, acá está Margarita, no me dejará mentir. Hablamos de SOFOMES, empezamos con SOFOLES hace muchos años. SOFOLES, SOFOMES, Sociedades Cooperativas de Ahorro de Crédito, Uniones de Crédito, y hasta otro brazo que nosotros le decimos para financieras, que también reciben financiamiento de FIRA, digamos, tercerizado a través de un banco, y ese banco le da una línea de crédito a la para financiera, a la empresa para financiera, que es un poco lo que vamos a platicar con esta empresa de Concede, ¿verdad? Así es, exactamente. Y yo creo que esa, digamos, forma de trabajar posibilita el recurso a la gente en el campo a través precisamente de estas organizaciones que están ubicadas justamente donde el productor debe tenerlos. Es que, mira, tenemos un país tan amplio, tan amplio, que finalmente tener ventanillas de financiamiento, de acceso a servicios financieros, pues es prácticamente imposible, porque igual a los intermediarios financieros bancarios o no bancarios, pues les dificulta mucho llegar hasta el último punto, ¿no? Es algo que sería prácticamente. Y en nuestro caso igual. Entonces, nos ayudamos de toda esta red de intermediarios financieros no bancarios y bancarios para poder hacer llegar el crédito a las comunidades rurales, ¿no? Y bueno, pues ahorita estamos en un paso muy importante, porque comentaba yo hace poco con Donatiu que la digitalización nos va a llevar no solamente a abrir este espacio con estos intermediarios financieros, sino a hacer ya en un futuro intermediarios financieros digitales. Por eso es tan importante el tema de la inclusión financiera. Sí, claro. Porque nos va a permitir en un futuro no solamente tener esta red de intermediarios, sino abrir intermediarios financieros y canales digitales. Sí, pero yo creo que también es importante saber que no es lo mismo los requerimientos financieros del campo en el Bajío que aquí, que en la zona de, inclusive aquí en Jalisco, en la zona de Los Altos, que en la zona de Valles, que en la zona sur, la zona costera. Es muy diferente la dispersión. Entonces, FIRA, la estructura de financiamiento es muy variada, ¿no? Y tiene mucha, se adapta mucho a, ¿cómo dices tú? A esta inclusión financiera. El término me gusta mucho inclusión financiera porque es crédito para todos y a la medida de lo que lo necesiten, ¿no? O sea, si había, este, de otro tipo de créditos, ¿no? Y eso creo que es la parte importante de FIRA. FIRA se convierte en un elemento clave para el crédito agrícola, que bueno, creo que es el más importante ahorita que hay, ¿no? O hay algún otro que podría haberse, pues... Fíjate que como banca de desarrollo, o sea, en el modelo de banca de desarrollo que operamos, pues estaría siendo FIRA la única especializada en el campo. Pero como comentábamos ahorita, la importancia de FIRA, entre todos los aspectos, es que no solamente vamos hacia el aspecto financiero, sino, bueno, teníamos hace tiempo un director que decía, el crédito es solo una palanca, que si no viene acompañado con la asistencia técnica, no se acciona. Y esa es la parte importante y bonita de la institución, ¿no? Que accionamos el crédito... Esas herramientas. Exacto, accionamos el crédito a través de la asesoría técnica o de los apoyos de asesoría técnica para tratar... Y de asesoría técnica y financiera, para tratar de impulsar al campo. A mí me gustaría mucho que Mago nos platicara... Pero, ¿verdad, vamos a la entrevista, no? Sí, yo creo que eso es lo que está señalando, que Mago nos lo va a platicar, lo vamos a asociar justamente con esto que están comentando. Es decir, cómo es la operación de un intermediario financiero. Estamos hablando de una SOFOM, que es financiera con sede. Ahí, Saúl Quirarte y Karina Rivera, de la oficina que está en... ¿En dónde? ¿En dónde? En San Martín, Hidalgo. Nos reunimos con un grupo de... Es una empresa familiar. Ellos son precisamente usuarios del crédito. No sé si la palabra correcta sea usuario. Pero son ellos los que reciben el recurso, el financiamiento para apoyar a su vez a productores, a sus clientes, que es una empresa que se llama Camave, Agrícola Camave en Ameca. Entonces, no sé si estamos listos para pasar la entrevista. Ya nos... ya estamos. Bien, pues como ya lo anunció Tonatiu, el tema del financiamiento, el tema del crédito, ese gran tema que hemos estado presentándole siempre en La Hora del Campo, pues dándole continuación a la entrada que desde cabina de Radio Fórmula están dando a este programa La Hora del Campo, este programa los sábados, aquí con las compañías. Y bueno, pues acá a Control Remoto estamos complementando este programa de este sábado. Estamos en Ameca. Estamos en Ameca. ¿Por qué estamos en Ameca? Ya saben, el interés de nuestros seguidores, la audiencia que nos piden que nos veamos a campo, que recojamos la voz del productor, la voz de las productoras, la mujer, el hombre del campo. Y es tema, es tema del financiamiento. Justamente, financiera con sede, como ya saben, siempre hemos estado analizando los diferentes tipos de apoyos, el fondeo tan importante, en este caso de FIRA, que nos antecedió ahorita con la entrada. Y pues aquí tenemos invitados especiales, más bien ahora somos invitados de ellos acá en el negocio. Saúl, Saúl, pues ya sé que nos moviste el tapete, nos venimos a Ameca y tú estás en toda esta región atendiendo, así que preparando esta agradable plática con la familia Jiménez. ¿Y cómo estás, mi estimado Saúl? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días. Gracias por dar también la invitación. Gracias por este espacio. Pues sí, como tú mencionas, estamos con una empresa, Bobel, una empresa emprendedora que, bueno, que ha sabido llevar el tema de su negocio, que ha crecido en base a una herramienta muy importante, bien sabes, que es el tema. Bueno, el día de hoy, como bien comentaste, estamos, bueno, y hoy viene Karina contigo también, ¿verdad? Karina, dejaste la oficina allá en San Martín, acompañar aquí al compañero, ¿no?, para estas tareas. Karina, qué bueno que empezamos. Sí, nos emociona estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno. Como te decía, estamos con la empresa de los servicios Camave, representada aquí por a Celi, Lasca, y bueno, como gerente, el buen Alonso, ¿no? Tengo así, como ahora, gracias a todos a Karina, que la oficina nos da bien nos acompaña, pues para que también esté aquí participando, ¿no? Sí. Pues bien, Alonso, pues muchas gracias por irnos nuevamente. Alonso, pues ahora sí que, ¿desde cuándo estás? ¿Cómo surge el tema de esta empresa que, pues, sabemos que en una zona tan competida, estar aquí presente, tan jóvenes? Cuéntanos tu experiencia en estos años que tienes que ir a todos. ¿Y por qué? Bueno, muchas gracias también por invitarnos a este programa de radio. Primeramente, pues esto, este negocio surge en el año 2021. Más o menos empezamos en ese año por la inquietud de que veíamos el campo muy abandonado en cuestiones tanto de ver al productor, de ver sus cultivos, y también de que no les daban el apoyo suficiente para que ellos fueran creciendo poco a poco. Pues sí, sí, empezaste a observar esas debilidades y qué dijiste, aquí estamos. ¿Ustedes forman parte de familia en esta actividad aquí de proveeduría y de la agricultura, Alonso? Sí, de hecho, pues esto viene desde en el 2018, más o menos, que nace Santa Estela. Ellos son una empresa que tanto le da habilita a productores como también compra maíz. Sí, a la comercialización, ¿qué interesante, qué importante es eso? De ahí, primeramente, pues yo estaba ya con ellos, y estaba ya con ellos, los ayudaba tanto en las cuestiones del maíz, tanto en las cuestiones de asesorar a todos sus clientes. Y nace la inquietud porque no había nada aquí en Ameca, pues no había nada de ayudarles a las personas en el campo. Entonces, desde ahí nos vinimos y le empezamos a dar. Y aquí estamos, sí. Qué bueno, Saúl, pues, perdón, Ameca, o sea, tú cubres esta zona Ameca. Si le platicas a nuestros seguidores, ¿dónde forma Ameca, la región esta tan importante productora de, ya dirás, de qué actividades? Sí, bueno, la zona Valles es mi corredor muy importante para el tema Bícola. Digo, o sea, hablamos de lo que es Cocula, San Martín, Ameca, el tema Patlán, también Aguantú, han sido muy productivas, ¿no? Han sido también muy diversificadas en los últimos años. Y, pues bueno, lo que menciona Alonso es un tema importante, ¿no? Desgraciadamente en el tema de la gente y somos, pues, el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, creo que es un valor agregado de esta empresa, ya que, pues bueno, no solamente es vender el tema del insumo, sino la asistencia técnica, que, bueno, muchas de las veces esa es la diferencia, ¿no? En un negocio, hablando del tema de los insumos, ¿no? De igual manera, pues, el tema, insisto, en tener también una diversificación de productos, pues eso también es importante. Es importante, Alonso, ¿no? Si nos quieras comentar el tema de las alianzas que tienes con proveedores, pues vemos una gran variedad de productos. Sí, sí, no, pues nosotros aquí tenemos como alianzas sobre ocho empresas que nos ayudan aquí, tanto en marketing, tanto acompañamiento de campo, cada empresa nos ayuda a acompañar a nuestros clientes en el campo. Una de ellas es Dragón, que también es una empresa a nivel nacional. Dragón, ¿verdad? Tenemos otra que se llama AMBAC. AMBAC es una empresa traslacional. También somos directos de ellos. También tenemos otra directa que se llama Bersa. Todas estas tres empresas son de agroquímicos, tanto insecticidas, fungicidas, herbicidas. También traen algo de nutrición cada una de las empresas. Y también después nos vamos a otra parte que es la nutrición. En la nutrición traemos dos empresas. Una se llama FEMSA, que esta empresa es española y también ya trae productos de aquí de México. Y traemos otra en su distribución que es Balagro. Balagro, todos sus productos vienen de Italia. Entonces, ahí armamos un buen paquete para todas las empresas. Y otra de las más importantes que tenemos también es Fertisquiza. Fertisquiza nos ayuda tanto en la nutrición de fertilizantes granulados y solubles. Sí, pues si se dan cuenta, Saúl, pues son las marcas, son las casas que están atrás de los grandes distribuidores, proveedores como son ustedes. Y pues decirles, esta zona, como lo comentaba Saúl, en la región Valles, la región Valles es una zona históricamente con un gran desarrollo agrícola, histórico en maíz, en caña, agave, ahora, berris, y se comprometa con actividades de la ganadería. En esta región están establecidos dos ingenios, precisamente por esa gran actividad cañera, tanto en la Meca como en Tala. Y pues eso genera un derrame económico importante para beneficio social de toda esta región. y parte de esas actividades, atrás está la herramienta del financiamiento, que también desarrollan de buena manera, con gran presencia, como Karina y ahora Saúl, esa labor del financiamiento. ¿Cuál es tu interacción? ¿Cuál es la interacción con sede, con la empresa, en ese sentido? ¿El trabajo? ¿Qué es la tarea que los conecta con ellos? Sí, mira, Hugo, en esta parte del financiamiento, pues bueno, apoyamos a gran variedad de sectores, ¿no? En este caso, el día de hoy, nos tiene aquí el tema de la comercialización de insubos. Y pues nuestros créditos nos permiten a ellos surtirse, pagar a sus proveedores, en ocasiones, pues el pago operativo, en lo que llegan a recuperación, si dan financiamiento a algún cliente. Entonces, ese acompañamiento de ir viendo qué necesidades se van presentando, si va creciendo la empresa, pues tiene que crecer a la par las líneas de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano el crecimiento de la empresa con el crecimiento de las necesidades financieras. Blanca, Araceli, ustedes entiendo que están en actividades administrativas, son las que hacen la gestión del crédito, y pagar, ¿qué es la tarea que tú desarrollas en esta empresa? La mujer tan importante es el tema, y siempre estamos resaltando, vean su labor, ella siempre está en tareas rudas, en tareas administrativas, en tareas de planación, como el caso de ustedes. Sí, este, bueno, yo, este, me les ayudo aquí, los apoyo en el área de, de llevar como un control en los clientes, porque sí, sí les damos crédito, pero solo un mes, entonces, este, yo estoy revisando las ventas de, que se hacen diario, los clientes que ya se les venció hoy, llamarles, este, pues para seguir trabajando, porque tenemos que seguir, dándole vueltas al dinero. Sí. Araceli Jiménez Blanca, tu rol, tu tarea, en el día a día. Bueno, este, yo lo que hago, es igual lo administrativo, pero yo me enfoco más, a lo que es, este, la facturación. También les ayudo un poco, en lo que es el marketing, de vez en cuando, este, tenemos reuniones, con, con algunos, de, de las empresas, ellos son los que me apoyan, en ese caso, de lo del marketing, ellos me pasan, lo que son imágenes, y, el contenido, de lo que debe de decir, y ya yo me encargo, de subirlo, a lo que son las redes sociales, que es Facebook, e Instagram. Ahí, este, nosotros aparecemos, como agroservicios Camave, igual, este, estamos subiendo, lo que son productos nuevos, para darle al productor, también, este, soluciones nuevas, que, por ejemplo, aquí en Ameca, como había dicho, este Alonso, están muy abandonados, los productores, y lo que hacía, es siempre, estaban como estancados, en un solo, con, con los mismos productos, siempre, entonces, cuando llegamos nosotros, les ofrecemos, soluciones nuevas, otras alternativas, para que el productor, este, pues, salga como de su zona de confort, y, y ya con los ingenieros, que hay aquí, este, de la mano, este, van y les dan asesorías, y, pues, son, este, totalmente gratis, ¿sí? Sí. So, ahora, pues, mira, cuando puede, como podemos ver, está hablando de un, hablando, mirar, que, pues, bueno, ve más allá, de la necesidad, de la toma del capo, y, como bien mencionaron, no, el tema de la importancia, de la mujer, en cualquier tipo de empresa, es muy importante, ¿no? Siempre ha sido el tema, de la calidad, del orden, que, bueno, que siempre sea, se le pone, la mujer, a su toque. También mencionaste, no, digo, Araceli, contadora pública, profesionista, odontóloga, que también ejerce, pues, pero también, el apoyo, pues, que es el tema de, en por vos, ¿no? Entonces, pues, puedes ver, ¿no? El tema de la diversificación, el tema del gusto, o sea, puedes preguntar, bueno, por qué Blanca, sino, odontóloga, está en el tema agrícola, el tema de, de lo que es su, su origen, ¿no? Pues, padre, eh, abuelos, tíos, tercera generación, sí, sí, así es, así, entonces, y la influencia, y la influencia, pues, que hay en el campo, los campos de Jalisco, la hora del campo, eso es lo que les llevamos, esa, esa relación del trabajo, de la mujer, del hombre en el campo, que la ciudad, la comunidad, vean que hay atrás de todo, lo que se hace, para consumir los alimentos, que llegan a la mesa, a las casas, esta es una parte, un pequeño eslabón, de una proveeduría de insumos, pero, como hay un trabajo en campo, la maquinaria, eh, los insumos, como lo hemos estado viendo, además, toda la logística, es decir, atrás de esto, hay un trabajo impresionante, y esa es la labor, que, comunicación rural, el periodo rural, agrodural, y la hora del campo, le llevamos a ustedes, así que, pues, este vínculo del financiamiento, eh, Saúl, que es tan importante, eh, el rol de financiera concede, de concede, en el contexto, del desarrollo rural, así que, pues, eh, un, cierre, así de comentarios generales. Sí, mira, digo, hay que también hacer mención, nosotros, estamos en esta empresa, eh, del año, del año, del año 2021, y hay que decirlo, ¿no? Muy jóvenes, muy nuevos. Es que, bueno, ninguna expresión, este, por ahí, por el tema de la reciente creación, eh, les podía dar, este tema de, pero bueno, dado a la buena relación, los números, y la buena confianza, concede, es correcto, cuando se detuvo, esa visión de decir, bueno, vamos a, la confianza, la confianza, bueno, eso es bien importante, la palabra crédito, es de creer, de confianza, así es, entonces, confiamos en ellos, tenemos la toda línea, esto, estaba perdiendo el tema, de los insumos, la cual, bueno, le hemos venido trabajando, para qué, para el tema de sus compras, no, porque concede, pues, aparte, como bien sabemos, el tema agrícola, el tema comercial, pues, sabemos y entendemos la necesidad del cliente, y, pues, bueno, siempre hacemos, el tráculo de la línea, ¿no? Eh, créditos de comercial, si, sabemos, que hay, leches de pago, créditos de temas de avión, para tema de producción, o mantenimiento de los diferentes compitos de la zona, pues, ahí estamos, ¿no? y, pues, bueno, también, este, si, quisiera también mencionarte un punto muy, muy importante, que aquí tenemos, este, como chicos, que, pues, bueno, el, yo creo que el crecimiento en el tema de esta experiencia, ha sido muy, ¿no? Este, creo que, la, la experiencia que ellos han ganado, pues, bueno, la han sabido, o sea, sí que aplicar a lo que es el negocio, porque, pues, sabemos, no es lo mismo, lo que yo creía, a hacerlo, ¿no? Digo, no sé, ahí Alonso, qué experiencia tengas ahí en, en, sí, así es, este, como dices, con el tiempo vamos agarrando un poquito más, más de experiencia en esto, por ejemplo, pues, antes nada más estábamos en mostrador, cuando estábamos allá en la empresa, hermana, ¿verdad? Y ahorita ya, sí, damos acompañamientos, tanto como productores, salimos a campo, les damos soluciones, cuando nadie más los daba, antes nada más los productores, se venían a mostrador, y enseñaban fotos, ay, es esto y esto, pero no, nosotros hemos crecido mucho a base de eso, de ir a acompañar a los productores a campo, decirles sus deficiencias que traen, y darle soluciones, eso es lo que hemos ido llevando, y también, pues, en lo que hemos crecido, también es en base a los créditos, que nos da, con sede, en esa cuestión, porque, antes se nos pasaba mucho, lo de, lo de cobranzas, lo de tipos de intereses, y todo eso, sí, y ahora, gracias a Dios, hemos ido avanzando, en todas esas cuestiones, sí, su, su crédito nos sirve mucho, tanto como para darles crédito, también a, a nuestros productores, un cierto tiempo, y también, como dice, para veces, cuando se nos atora algo, abastecerlos, y pagar con, que saben que cuentan con, ajá, a nuestras empresas, pues sí, pues bueno, nos vamos a continuar el programa, en cabina, tema, del financiamiento, como Saúl lo destaca, y agradecerle a Alonso, a Araceli, Blanca, su tiempo, habernos recibido, y, y Saúl, por traernos, Karina, bueno, forman parte de la hora del campo, ya lo saben, y pues, hay que ir viendo más, más para adelante, con ese horizonte, que tiene, con Seúl, Raúl. Sí, muchas gracias, Wonsers, gracias por el espacio, gracias por, este tipo de, de historias, que, pues, pueden ser, este, muy buenas, pueden ser una buena opción, para, todos los agricultores, y, porque, no, no, si, no, pues al contrario, pues es el trabajo de comunicación, bueno, allá está, Juan Pedro Garín, atrás en las cámaras, como siempre, y en el estudio, bueno, Luz, Tonatiú, vamos a seguir, nuestra invitada, Cecilia Arista, con los comentarios, del financiamiento, FIRA, atrás de Concede, pero también, atrás de los productores, y también, a través de los proveedores, como es el caso, del programa del día de hoy, así que, continuamos, y volvemos, seguimos en la hora del campo. Ya estamos aquí, ya estamos en cabina, pues ya, conectándonos, a este, este caso, que, pues se vive en campo, Cecilia, Margarita, y pues es la labor, justamente, de esos operadores, de recursos que tiene FIRA, Margarita, ¿cómo ves? Sí, sin duda, mira qué interesante, este, y pues es un orgullo para FIRA, en sus 70 años, estar escuchando, este tipo de, de éxitos, con las empresas que atendemos, como bien decía Ceci, a lo largo de la historia de FIRA, donde, hemos buscado los instrumentos, y, este, la forma de cómo tratar de hacer llegar el recurso, a los, pequeños acreditados, y a los más alejados, justamente, a través de CONSEDE, y de estas organizaciones, es que, inicialmente, tomamos la batuta de, de querer hacer llegar el recurso, ¿no? y ya, posteriormente, algunos acompañamientos que pudieran darse, algunas capacitaciones, algunas asistencias, este, de fortalecimiento. Hoy por hoy, FIRA, sin duda, nos hemos tratado de mantener ese tema, con el tema de la sequía, y todas las situaciones que están ocurriendo, nuestros productores han sufrido grandes estragos, y muchas empresas han tenido que, no, no detener, pero sí un poquito, estancar la parte de colocación de recursos, sobre todo por, por la situación que se está viviendo, pero me da mucho orgullo escuchar, que se sigue, este, manifestando con este tipo de empresas, que, aparte de colocar sus recursos, quieren innovar, productos nuevos, que ayuden a mejorar, que los productos, este, sean más eficientes, que tengamos mejores rendimientos, eso es importante, y FIRA, sobre todo, pues, estamos ahí al pendiente, también presentes, ¿no? Y, y su presencia a través, por ejemplo, de lo que acabamos de ver con Financiera, con SEDE, con su gente, y vinculado precisamente, al objetivo de, de la dispersión del crédito, ¿no? Sí, sin duda, FIRA, como ya decía, Ceci, somos segundo piso, y no podemos llegar directamente, a cada uno de los productores, entonces, tenemos, eh, aliados, socios de negocio, que son, ya decía ella, los bancos, las almacenadoras, sofomes, sofoles, este, eh, las sociedades de ahorro y préstamo, y, a través de los intermedios financieros, hacemos llegar líneas, a estos otros, eh, segmentos, que son también un brazo, decía ella, la palabra correcta, porque al final de cuentas, los convertimos como en un ente operador, en un minibanco pequeñito, que tiene toda la responsabilidad de un banco de alguna manera, pero que es nuestra cara hacia ese productor pequeño, ¿verdad? y que atrás de ellos estamos nosotros tratando de impulsar también esa parte. Sí, Natio. Yo creo que hay, hay dos temas interesantes aquí, como el tema es, uno es innovación, innovación en el crédito, y otro es digitalización, y eso queda claro que, bueno, la, 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 el efecto sería inclusión financiera, ¿no? Pues, más que nada lo que comentábamos en un inicio, ¿no? es toda, toda esta es una red de intermediarios financieros físicos, por decirlo de esta manera, ¿no? Con todo lo que nos apoyamos con los bancos, con los no bancarios, con las nacionadoras, con lo que habíamos comentado, ¿no? Sin embargo, pues, ese es el futuro, Tona, Hugo, en que podamos hacer llegar en los servicios financieros al último punto del país, a través de la digitalización, es un reto grande, no es un reto. ¿Cómo es eso? Quiero imaginarme cómo es, cómo es. Hoy, hoy tú puedes entrar y hacer una, una transacción en tu teléfono celular, ¿no? Pues, tienes ahí tus aplicaciones del banco, el que tú quieras, e incluso de. Con eso compro y con eso pago. Y la caja, exacto. Entonces, la idea es que, o, o la aspiración es que eso pueda ser también, en el medio rural, una manera de poderlo llevar a cabo. Aquí, aquí hay dos retos muy importantes, y creo que uno de los retos más importantes para poder llegar a hacer los servicios financieros al medio rural, tiene que ver con la conectividad. El poder tener acceso a internet, lo veíamos hace poco en un gran seminario que tuvo FIDE en la Ciudad de México, ahí en el MIDE, en el Museo, este, en México, en donde el premio Nobel de Economía que acudía a dar esta conferencia, decía, algo muy importante, bueno, pues es que podamos ir haciendo experimentos, ¿no? Que podamos ir documentando e innovando con, con, con nuevas estrategias en donde los pequeños productores puedan tener acceso al crédito, pero mediante nuevos mecanismos, ¿no? Nosotros sabemos que en el sector agroalimentario y en el medio rural, pues lo que es muy complicado luego es la parte de las garantías, cómo garantizan su crédito, la parte de los colaterales, decimos nosotros, ¿no? Y bueno, pues innovar, innovar en de qué manera podemos hacer que eso, que sea, que haya garantías accesibles para ellos. En el caso de FIRA, bueno, pues nosotros aparte del financiamiento, a través de esta gran red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios que tenemos, también tenemos la posibilidad de otorgar garantías. FIRA de hecho, pues es una institución que, que en eso se caracteriza la parte del fondeo, garantías, financiamiento y apoyo y asistencia tecnológica, ¿no? Pero en esta parte digital que es la que hablábamos, pues yo le decía hace poco a Todatiu que para mí es como esa nueva etapa del extensionista digital. Hoy vemos, y me gusta mucho esa palabra del extensionista digital, porque hoy sabemos que si no tenemos la posibilidad de pararnos en un municipio, este extensionismo digital que correríamos o que pudiera correrse a través de la tecnología sería de gran ayuda. Extensionismo digital virtual. Virtual, virtual. Y estamos en una etapa, le decía a Todatiu el otro día, este, muy interesante la parte de la agricultura única, un parte aguas, porque, porque esto es el futuro de lo que veremos en el próximo, en los próximos años. Casi presente y futuro del largo plazo. Voy a hacer un comentario, que antes de que me coma, ¿por qué? Antes de que me corrió. Fíjate que ayer lo almó, y voy a escuchar a Olmo, porque sí tuve una boca con él ayer, porque dice que, él dice que, el ingeniero Olmo Aksayaka, el ingeniero, es Olmo, un cuate, colaborador de, un gran colaborador. Él dice que la herramienta más grande que hay para la agricultura en este momento son los tractores automatizados, y yo digo que no, definitivamente no. ¿Los qué? Los tractores automatizados. Yo digo que la herramienta más fuerte que tiene la agricultura ahorita, y la más grande que va a tener, es el financiamiento digitalizado. Ese va a ser el cambio que le va a provocar al campo. ¿Y esto es por qué? Porque el dinero va a estar más a la altura, y a la facilidad para tener, y para poder comprarse un tractor. Y con todo lo que conlleva esto. O sea, el futuro que tenemos con la, con todo lo que está viendo el cambio de la digitalización, hablamos hasta de garantía, hasta de sabiduría, y todo esto, va a tener un cambio muy fuerte. Y yo digo que, uno de los grandes más grandes, va a ser el financiamiento digitalizado. Pero eso, como dices tú, el reto es que llegue a donde tenga que llegar. O sea, sí, definitivamente será, pero sí es un gran reto por la cuestión de la conectividad. Sí. O sea, porque finalmente podemos tener, muy buenos intermediarios financieros digitales, podemos tener plataformas digitales, pero si la conectividad no llega, ¿cómo busca la gente de campo esa conexión? Eso fíjate que hay una... Y la alfabetización digital, porque te voy a decir también una cosa, nosotros, tú puedes tener tu teléfono, puedes tener una plataforma, pero puedes no saber usarlo, aunque tengas internet o aplicación. donde viene mi siguiente comentario. Perdón que, ya es la última intervención que hago. Ricardo Morales, mi cuate de Agroder, que está platicando ayer. Que le mandamos un saludo muy grande. Un saludo. Decía ayer que, el problema es que vemos la agricultura como una sola, y la agricultura son miles de cientos de agriculturas que hay en México. Hay agricultura de muy alto nivel, y hay agricultura de otro tipo de nivel. Tenemos que ver ese tema, y él tiene, doy mucha razón a Ricardo, que también el crédito debe ser con respecto, a eso. Exacto. Debe adecuarse a los diferentes tipos de agricultura, actividades que hay en el sector agroalimentario. Y aunque no creas eso, esa es la parte que nosotros hemos venido buscando durante 70 años en FIRA. Por eso es una institución que ha venido manteniendo esa vigencia. Perdurable, innovadora, como hoy, lo que están viviendo. Y, perdón, Margarita, que te interrumpa un poquito. Fíjate que es importante el tema de que el financiamiento como herramienta de desarrollo, en este caso. Y como FIRA, justamente en la innovación estamos generando otras herramientas, como son, por ejemplo, asesorías a través de herramientas satelitales para el empleo de los cultivos, ver las enfermedades, ya que no sea de manera presencial, sino que ya a través de una plataforma todo se baja justamente a los celulares de los productores. Pero bien dice Ceci, hay que concientizar y capacitar a ese productor en el uso de las herramientas, ¿verdad? Capacitar y adiestrar sobre todo. En el manejo de un sistema de riego a control remoto. O sea, todo eso ya es, pues, muchas herramientas tecnológicas que nos están ayudando de alguna manera. Se está empezando ahorita con cultivos masivos como maíz, como gaña de azúcar. Estamos migrando al tema de, por ejemplo, verres y otros cultivos que son menos intensivos y menos extensivos, pero que de alguna manera son muy rentables también. Y que obviamente, pues, toda la precisión en el tema de la aplicación de insecticidas, pesticidas, todo lo que implica el tema agro, pues, sin duda, es recurso para el bolsillo. No, y indudablemente, ahorita que estamos hablando de las aplicaciones y el conocimiento tecnológico, la realidad, vemos la realidad en campo. Nosotros salimos a campo y vemos a las nuevas generaciones, los jóvenes, los profesionistas que se han incorporado a las actividades productivas y están en la aplicación de esas tecnologías. Vemos el uso de drones, vemos las aplicaciones de lo que tú manejas, Tonatiuh, las mediciones. Pero también vemos las aplicaciones de digitalización tecnológica. Por supuesto, pero lo que vemos es que es de presente. Mencionabas que eso es de futuro, es de presente, porque ya estamos viendo esa innovación actual en campo. Y esto, la digitalización financiera, no va a pasar mucho tiempo para que estemos ya operativos, porque además creo que la superficie de la ciudad, más bien en el país, la geografía, pues, cada vez hay más cobertura de señal en muchos lugares. Fíjate, no me dejarás mentir, Margarita, pero nosotros tenemos relativamente poco en FIRA, tenemos relativamente poco tiempo en FIRA, que solicitamos para los créditos, la georreferenciación de los predios, ¿cierto? O sea, estamos hablando, y esto, no sé, Margo, es que tendrá unos cuatro años, más o menos, unos cuatro años, cuando mucho así. Y ahorita ya lo tenemos dentro de la normativa de FIRA. Poder tener el predio georreferenciado, que el intermediario financiero tenga el predio georreferenciado, para que sepamos cuáles son las condiciones de ese predio, si de verdad existe, en dónde está, cuáles son sus características para poder dar el crédito, porque finalmente también el otorgamiento de crédito conlleva un riesgo de recuperación o no, ¿no? Entonces, fíjate, hace cuatro años, ¿qué íbamos a estar hablando? De que en la normativa de crédito, iba a ir un elemento tecnológico, tan importante como es la georreferenciación. O sea, la parte de la digitalización y la tecnología después de la pandemia, empezó a correr de una manera impresionante. Rapidísimo. Porque no había de otra manera, no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a quedar en esto, y cuánto íbamos a tardar en llegar, en que los recursos llegaran hacia la gente. Claro. Y exacto, el adoptar una innovación o alguna cuestión, pues, que nos ayude a mejorar, sin duda cuesta mucho trabajo. El tema de la georreferenciación, o sea, fue una de dificultades de que sí como con qué elementos, quién lo hace, una de peros por parte de todos los actores, ¿no? Finalmente, pues, es muy gratificante el ver que cuando se coloca un crédito, un peso, ya sabemos en dónde está, que no se va a duplicar. Eso nos ayuda bastante para poder ser eficientes también nosotros y todos nuestros intermedios financieros, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin duda, poco a poco vamos avanzando y estamos... Muy rápido. Con lo que dice Mago, se avanza incluso en la transparencia. Esa es una cuestión muy importante. No olvidemos, por ejemplo, como en el caso de nosotros, somos una institución pública, una institución que maneja recursos públicos. Entonces, incluso esa trazabilidad de la información redunda en transparencia. Sí, tras todo ese proceso. Pues, bueno, esta es parte de la innovación. Se dice fácil, 70 años, una gran institución de la Banca del Desarrollo en México. De hecho, la carga que tiene FIRA ahora, ya sabemos lo que, pues, pasó con Financiera Nacional. Hay expectativas de que amplíen una serie de tareas. Vamos a ver qué ocurre con la nueva administración. Pero ahí está FIRA. Ahí está FIRA, los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Pero además, los importantes fideicomisos, exactamente, pero lo más importante, los jugadores como es la banca comercial, los dispersores de crédito, los intermediarios de crédito. Hemos visto un ejemplo que, por cierto, te mandamos un saludo. Tarsila Zárate, directora de Concede, presidente de Concede, pues, te esperaba saludar aquí a Tarsila, verdad, en esta parte, verdad. Nos vamos a ir a corte. Estamos aquí en la hora del campo. Ya presentamos estos temas. Regresamos. Y no olviden que nos pueden mandar sus mensajes y sus comentarios. Regresamos aquí en cabina. Bien, pues, ya estamos de regreso en este su programa, la hora del campo. Temas interesantes. Bueno, ya saben, el financiamiento tonativo, aquí está la discusión del crédito. Hay crédito, hay dinero. Pues, ya vemos que sí hay recursos. Sí, sí hay recursos y sí hay negocio, ¿no? Y creo que esa parte es importante, ¿no? De que, por ejemplo, este caso que nos presentaron es interesante saber que hay formas de hacer las cosas diferente y ayudar a llegar a más gente, ¿no? La verdad es que los agricultores a veces no saben que el empujo que le da el crédito puede ser muy grande. Y a mí me llama mucho la atención, por todo lo que he aprendido de Tises y todo lo que hemos trabajado juntos, el tema del futuro. Por eso yo soy muy dado a pensar que una de las herramientas más fuertes que vienen para el futuro es el poder expresar el crédito adecuadamente, ¿no? Y que no sea una carga para el productor, sino que sea un beneficio. Seguros, digitalizados, el uso de herramientas de aseguramiento, este, tecnología, venta digitalizada, el poder hacer portales para venta, el poder que el agricultor tenga forma de vender más fácil sus productos. Yo creo que el futuro de un agricultor y agricultor va a ser, simplemente va a ser el que siempre. Todo lo demás va a haber alguien que lo haga, ¿no? Es un gran reto, es un gran reto, y por eso hablábamos de los retos tan importantes de la inclusión financiera, ¿no? Si bien es cierto que sí es un futuro y que sí allá vamos, pues no hay que perder de vista que aún son muchísimos los pequeños productores, los productores en subsistencia y los pequeños productores hacia desarrollar, y desarrollarlos hacia una agricultura transicional, en donde puedan tener apertura a sus canales de comercialización, donde puedan tener acceso a herramientas y servicios financieros, todavía es muy grande ese universo. Entonces, si bien sin duda para allá es el futuro, también hay mucho que hacer en la parte de desarrollar a los productores. Y justo en esta parte de desarrollar a los productores, FIDA tiene un programa muy dirigido a poder desarrollar a esos productores a través de sus cadenas, a través de quienes desabastecen, la agroindustria, la comercialización, por ejemplo, como en caso de esta empresa, y para ese tipo de programas, de proyectos, van muy integradas herramientas tecnológicas y herramientas financieras. Y acá Mago te puede platicar cómo tenemos diferentes programas de desarrollo de proveedores, donde vinculamos la producción primaria hacia la comercialización o hacia la industrialización, y cómo para ello también FIDA aporta y apoya con recursos. Sí, bueno, retomando aquí los temas, en Jalisco obviamente decíamos, pues es una entidad bastante grande, el año pasado colocamos en saldo, nosotros manejamos con saldo cerca de 26 mil millones de pesos, y sin duda el reto para este año sigue siendo... ¿25 mil millones de pesos? 25 mil 500 millones de pesos colocados en saldo. Sí, eso quiere decir el flujo, prácticamente el doble, ¿no? Y el reto es interesante, seguimos creciendo, yo para este año, aunque el número en papel dice 26 mil 500, lo cierto es que nosotros vamos por cerca de 30 mil millones de pesos como estatal, y más o menos un 25% viene a la pequeña, mediana y este empresa, ¿no? Ahora, herramientas, tenemos este que le llama CECI, que es desarrollo de proveedores, y que sin duda es un esquema importante justamente también para hacer, llegar no solamente el financiamiento a los pequeños y medianos productores, también nos sirve para ligarlos con la industria, con el comercializador, donde la materia prima que demanda un consumidor final lo tenga presente a la industria, y esas características que se requieren las hagamos que el productor las produzca, ¿cómo? Con el apoyo de un asesor o de los que se requieran que FIRA, en coordinación con esta industria que le llamamos nosotros empresa tractora, podamos pagar y hacer el paquete acorde a que el productor pueda estar produciendo esa materia prima, ¿verdad? Es una herramienta importante que se está realizando, nosotros tenemos un esquema con Danone, con los lecheros, tenemos un esquema con la Concordia, también con los lecheros, de Lagos de Moreno, sí, tenemos un esquema muy bonito que aparentemente no pudiera ser tan representativo financieramente, pero el impacto es con la comunidad huirrarica, es con Cezajal, y con... Cezajal, claro, los proyectos de cacahuates sobre todo. Exacto, producción de cacahuates. Magníficos proyectos sociales. Maíz en la parte de Ocutlán con los maiceros, y estamos implementando con North Fruit Berries, y se están buscando con aguacateros, entonces la verdad es que estamos trabajando, y es una búsqueda constante por parte de nuestras oficinas, justamente pues para procurar amarrar todo este segmento, ¿verdad? Como FIRA atendemos en promedio 50 mil productores en el estado cada año, aproximadamente digo este año son 56 mil, y de ahí nuestro fuerte sigue siendo ese pequeñito, ese pequeñito al que tiene necesidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil, y que como bien decían, de pronto es un poco complicado el que un intermediario grande los quiera atender, hay que buscar los esquemas, las herramientas de cómo, y se forman estos fondos, un fondo que tenemos ahorita con gobierno del estado, con este FOJAL, Fondo Jalisco, es el PROEN que le llamamos, allí atendemos y garantizamos empresas que van de los 160 mil útiles, y le decimos nosotros hasta 4 millones de útiles, que es un rango como de 1 millón 200 a 30 millones de pesos aproximadamente, FOJAL lo limita un poquito, y estamos con el de los pequeñitos que es el PROIF ahora, conformando también con FOJAL, ellos son aportantes de recursos que se van a una cuenta virtual con FIRA, y ese fondo le sirve a nuestro banco, a nuestra caja, a nuestra SOFOM para respaldar ese crédito que le van a dar a ese pequeño productor, corremos un riesgo con ellos para disminuir esa parte, y que ellos lo vean más atractivo. A mí el número, ¿me lo repites? ¿26 mil millones de pesos? Sí, en saldos colocados, esa es nuestra meta, pero estamos buscando llegar a los 30. Es bastante grande, creo que, no sé cómo es en otros estados del país, pero para Jalisco se me hace un número muy grande. Guanajuato es nuestro siguiente, ahorita andaba cerca de los 19 mil más o menos, sin duda el estado históricamente el más grande era Sinaloa, pero con todo lo que ha pasado, Jalisco rebasó ya hace un buen rato, y ahorita no se han podido recuperar allá. Ah, ok, y como ven el tema de la sequía, pues va a estar complejo, ¿no? Hay un montón de cosas para platicar con Marco Díaz, que hay que saludarlo. Saludos al buen Marco. Pero esa tendencia de crecimiento del crédito, ¿es constante? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo lo ves, Margarita? Fíjese que nosotros, incluso en la contingencia, afortunadamente tuvimos una oportunidad, porque todos los intermedios financieros, obviamente ustedes saben que los recursos de FIRA no alcanzan para todo el sector, también la banca privada tiene sus propias líneas de recursos. Entonces, 2020, 2021, que fueron los años pandémicos, los bancos vieronse en riesgo, y dijeron, FIRA, ocupo tu garantía, FIRA, ocupo tu fondeo. Entonces, se learon con nosotros y crecimos muchísimo más que lo que habíamos crecido históricamente en porcentaje, ¿no? Obviamente ese es un año pico, y a partir de ahí se ha mantenido constante nuestro crecimiento a nivel nacional. Sí, muy interesante. Sí, siempre buscamos un incremento en saldos y en todo. Y además ese año 2020, 2021 ha sido una forma de reivindicación del campo, porque la comunidad, la ciudad, la población, ve realmente la importancia de la producción del campo, la gente, es decir, ¿en qué condiciones realmente se vino a rescatar esta parte? Interesante, fíjate, también nos pasó que todo mundo a sus casas y demás, y cuando veíamos que todo nuestro crédito podría tener una caída, el tema primario fue, o sea, todo el mundo demandaba, fue el que nos sacó adelante a flote, y el tema de servicios se nos bajó. Jalisco está compuesto aproximadamente un 25 o 30 en primaria, en servicios, en comercio y demás, pero en general estamos bien proporcionados, y bueno, el sector primario pues nos saca adelante siempre, ¿no? Podemos dejar de hacer todo menos dejar de comer. Dejar de comer y de trabajar en el campo. Bueno, pues nosotros ya estamos en la parte final de este programa, estamos a punto de despedirnos, vamos, estamos aquí en el seguimiento, en el Face, Donatiu, pues un programa más, yo creo que próxima semana aquí nos dejamos la puerta ya abierta, la invitación, porque nos van a grabar una serie de... de cápsulas informativas, ya les vamos a platicar, que se los vamos a estar pasando aquí en el canal, así que Donatiu, pues nos vamos a la despedida ya, ya nos vamos, bueno, pues ya nos despedimos, nos vamos, agradecemos como siempre, todos los sábados el favor de su atención, así que disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano, y por favor tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible, Donatiu Quiñones, Sandra, bueno, Sandra allá, Sonia, allá con Pedro, todo el equipo, y acá Cecilia, Margarita, Margarita, muchas gracias, y al equipo allá de Ameca, Camave, Saúl, Karina, muchísimas gracias, y esperemos que haya sido un buen programa para todos ustedes, regresamos para el siguiente sábado, saludos a Max, saludos a Max, así es que se afira, buenas tardes, Buenas tardes, Agro Rural presentó, la guillotina, la guillotina, agarramos monte, ¿verdad? vamos a cerrar, vamos a cerrar, todavía no cerramos el programa, así que Cecilia, muchísimas gracias, Margarita, esperemos que pronto estés aquí, nos han estado acompañando funcionarios de FIRA, mucho tiempo, ¿cómo se llama el regional que se acaba de jubilar? Genaro Chávez, Genaro Chávez, también, la ingeniero Carmen le dará gusto acompañarlos ahora, ya está, y está la invitación para ver temas específicos, y bueno, pues está la transmisión aquí en las redes sociales, así que, pues ya, lo que más nos interesa es esa parte, difundir todo lo que tiene la institución, y en lo que podamos apoyar para hacer crecer lo mejor en el campo, muy bien, Donatiu, ¿qué le vas a decir a todos los seguidores? Andale, tú cierra ya, muy interesante el tema del crédito, a mí me gusta mucho hablar del tema de inclusión financiera, se me hace muy interesante, sobre todo lo que hemos pasado, que he aprendido, y creo que por eso les decía que es el motor más grande que va a haber, y ojalá, tenemos un tema pendiente que platicé con Ricardo, que así como crecen, nacen empresas nuevas, y hay mucha innovación en el tema financiero, pues hay que hacerlos que perduren, y ojalá, que haya más gente que quiera innovar en el tema financiero en el agro, me parece muy importante, y sobre todo que también los productores se acerquen a los medios de producción, mínimo un mensaje aquí a la hora del campo, y les damos una referencia, no sé si cómo ves, muchas gracias, se los salvo a estar, y con esto nos despedimos, seguimos en la comunicación rural. y con esto nos despedimos, 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 y con esto nos despedimos,